Déjeme ir en la vía telefónica, te lo conoce, el doctor Miguel Bárcena, experto en temas medioambientales, a propósito de las conclusiones de la reunión medioambiental allá en Egipto. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, querido Enrique, muy buenas tardes, como siempre, gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué pasó? ¿A qué conclusiones llegaron en esta reunión, Miguel? Pues mira, como todas las reuniones, se extendió un poco el plazo dos días después de que tendría que haber concluido esta reunión, porque siempre es muy difícil que se pongan de acuerdo 196 países sobre un tema, porque todos los temas tienen que ser por unanimidad. Como siempre, la reunión estuvo en riesgo de fracasar, de que no se llegaran a acuerdos importantes, pero bueno, pues sí hubo una gran presencia europea, incluso sabía la menor, que no se quería dejar en cabo el compromiso de todos los países que se tenga que hacer para evitar que la temperatura del planeta se incremente en 1.5 o 2 en las próximas décadas. Y bueno, pues amenazaron con irse, esto causó efecto, y bueno, se mantuvieron, pero lo más importante de esta reunión, Enrique, es que finalmente, después de prácticamente 30 años, que los países menos desarrollados, los países pobres, los países que se encuentran en la parte de los continentes, lograron que los países ricos, que son los más que contaminan, que son los que han generado márgenes de septiembre madero, y que por consiguiente han causado el calentamiento global y sus estragos, aporten un fondo, un fondo de mil millones de dólares que tienen que depositar cada año. El gran acuerdo que se logra es que los países ricos aporten cada año un fondo de 100 mil millones de dólares para que se distribuya entre los países del tour, los menos desarrollados, los que están sufriendo cada vez con mayor frecuencia las consecuencias por el cambio climático, por fenómenos extremos, las inundaciones, etcétera. Y ahora lo que falta definir es qué países son los que deben aportar este fondo, que son los más ricos, los más contaminantes, China, Estados Unidos, habría que ver si también en esta bolsa entra India, Brasil, aquí no importa si son de los más desarrollados o no, sino se tiene que ver también quiénes son los contaminadores. A mí faltaría por definir qué países son los primeros que estarían recibiendo estas aportaciones para invertir en mitigar los daños del cambio climático y también para desarrollar sistemas de alerta temprana ante los fenómenos meteorológicos que cada vez son más intensos, cada vez son más devastadores, Enrique. Sí, sí, Miguel, la verdad, sí, la verdad es que tienes razón con esto. Decía yo que difícilmente se logra que en la propia reunión se lleguen a acuerdos importantes, se toman su tiempo los líderes de los países, analizan lo que ahí se discute y bueno, posteriormente pues firman los documentos, es muy complicado o resulta muy difícil pensar. Es muy complicado, imagínate qué complicado es poner en orden y de acuerdo a 196 países que participan en el sistema de Naciones Unidas cuando a veces es difícil ponerte de acuerdo en un chat de WhatsApp con tus cuates para una comida, ¿no? No, por supuesto, tienes toda la razón y bueno, pues ahí está el comentario de... Y bueno, ahora, esa es la buena noticia, la mala es que cuánto tiempo tardan en implementarla y hay que recordar que en México en 2010, cuando organizamos la Cumbre de Cambio Climático, Felipe Calderón propuso un fondo, el Fondo Verde, también por 100 mil millones de dólares para que los países pobres puedan invertir en tecnología y hoy, después de 12 años, Enrique, todavía es fecha, ese fondo no se puede instrumentar precisamente por una falta de acuerdos en los mecanismos, sobre todo el tema de la confianza por la corrupción y porque bien, pues los países ricos, por cierto parte, pues ellos se hacen de la vista gorda porque no tienen que estar aportando ciertas cantidades. Pues ahí está, pues, el comentario y hay que estar pendientes de cómo avanza este asunto y los compromisos que derivan de este encuentro. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Enrique. Saludos a la audiencia. Un abrazo. Miguel Bárcena.